La diferencia es una marca exclusivamente pintada a mano. Va de polos de hombre, vestidos de mujer, hay accesorios también, línea de decoración. Nosotros empezamos las ventas por online, de ahí ya empezamos ahora con el nuevo local, que es el taller. Todo lo hecho con Prensamos Familiares y de ahí me apalanqué con lo que ya ganaba, guardaba más de la mitad y seguía. La primera dificultad que tuve fue ordenar el plan de negocio, ponerlo en escrito y empezar con un presupuesto ya pensado para toda la colección y el año. Empezamos a armar el presupuesto de cuántas prendas quería por mes y el costo también de las telas y cuánto también me demoraba en pintar cada una de ellas. Y el costo también de la mano de obra. Más o menos sacando eso y cuánto es lo que yo quería ganar, hicimos el presupuesto. Los beneficios que tuve con ese presupuesto fue que ya vi cuánto ganaba exactamente por prenda y cuánto es lo que quería ganar al mes. Y las proyecciones para crecer cada mes. Queremos ser una marca más establecida en los dos géneros y tener un espacio mucho más grande para que se pueda conocer el estilo de la marca, más que todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!